El 19 de abril se celebró en la Universidad Francisco de Vitoria el primer encuentro de asociaciones profesionales farmacéuticas, con dos objetivos. El primero, destacar la figura del farmacéutico en la sociedad y su valor sanitario, y el segundo, que las asociaciones colaboren en la formación del farmacéutico del futuro. En la primera conferencia, impartida por Ana Aliaga, secretaria general del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, y con el título El valor sanitario del farmacéutico como experto del medicamento, la ponente insistió en que la misión del farmacéutico consiste en atender las necesidades de los pacientes en relación con su medicación. En la segunda conferencia, Luis Recalde, presidente de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Farmacia, trató el tema del farmacéutico que debemos formar para satisfacer las necesidades de la sociedad del siglo XXI. El ponente habló de la situación actual de los estudios de farmacia y dio datos interesantes para los estudios farmacéuticos. En el encuentro hubo también dos mesas redondas, la primera de ellas titulada Salidas Profesionales, campos en los que el farmacéutico se tiene que afirmar y defender. En esta mesa redonda intervinieron diferentes ponentes de las asociaciones que presentaron sus propuestas en los campos en los que el farmacéutico tiene que seguir trabajando para garantizar el futuro de su profesión. La Universidad Francisco de Vitoria quiere agradecer a todas las asociaciones profesionales que han participado su colaboración y esperemos que estos materiales sirvan para la formación de nuestros futuros profesionales. Muchas gracias.